Hola, me llamo Maria Lambert, soy una maestra en la escuela Eastwood, pero antes de esto, yo fui ayudante de ESL en la escuela Wall. Me gusta mucho ayudar a los niños hispanos. He aprendido tanto de ellos. Siempre sabía de cuando entraba a la escuela y me ponía a hablar con ellos, siempre me animaban y me alegraban el día. Mientras que trabajé en el aula de ESL, aprendí paciencia no solo con los alumnos, sino con el resto de los adultos. Muchos de los que aquel entonces eran niños ahora son hombres y mujeres, pero pese a todos y los veo por la calle, aún recuerdo con ilusión lo mucho que trabajaron y aprendimos juntos. Ellos también me recuerdan con mucho cariño.